Bueno, ahora resulta Leo y Virgo Este signo, fíjense, podríamos pensar que son dos protectores Acuérdate René, para tu mujer B.R. Chiel, con B chica Y Miguel es el otro Ahora, si usamos lo que ya había explicado los amuletos Además sale caro este signo Porque una rejilla de 6x6 y luego le ponen oro Porque es polvo de oro Y no es pirita, no sean codos Que compren otro metal que se parezca, no tiene que ser oro Lo que hace es que ustedes crecen en conciencia El sol está en escorpión Está Mercurio y Venus Y lo que hacen es, por ejemplo, un Leo Un Geminci Virgo y la relación con los hijos muy bien Y es más, hasta allá el acuario ya ni va a opinar Porque todo va a marchar bien en su casa Luego, Sol y Venus Leo tiene que ver mucho con las cuestiones de dinero De joyas No es cierto Y las joyas van a ser muy buenas para ellos Entonces podría ser una inversión económica bien El sol también está junto a Saturno Entonces un Leo con el padre Va a haber un mayor acercamiento Entonces habrá gente que se va de su vida Y necesitan una mayor economía Entonces la salud y la vida, muy bien El sol también está en los Leos Junto con la misión espiritual Es muy bueno para negocios, alianzas, asociaciones Y es por eso que Bertil Antiguamente se le asociaba al honor